La tradición familiar que data la historia años, muchos años atrás, a mí me gusta mucho decir que la historia data y nos lleva a un tiempo ancestral en Santiago del Estero, nace con mi bisabuelo que se llamaba Francisco Carabajal, era cantor y tocaba la mandolina. Después mi abuelo, Carlos Carabajal, sigue ese camino de la música en Santiago del Estero, en la banda. Somos una de las familias más tradicionales en Santiago del Estero y una de las que se ha posicionado de alguna manera dentro del cancionero popular argentino en un lugar donde la gente ya responde de una manera muy familiar, la gente responde abriendo sus corazones, escuchando una chacarera, escuchando una zamba, una canción que tiene que ver también con las obras poéticas y composiciones que tienen también en la familia. Empiezo con mi padre, Carlos Carabajal, y después sigo con Peteco Carabajal, desde la adolescencia hasta el 2000, y en el 2000 me encuentro en un momento muy lindo y al mismo tiempo en una bisagra importante en mi vida, porque con muchos cambios, en donde empiezo a transitar este camino como solista, a partir del 2000 y hasta ahora. La innovación ya nace a través de Peteco. Yo siempre digo que mis escuelas más importantes en mi vida musical han sido primero mi padre, Carlos Carabajal, que ha sido mi iniciador. Él ha sido el que me ha puesto en este lugar, en este camino. Y después Peteco, cuando me suma a su proyecto, Peteco ya venía con una historia innovadora dentro del folclore a partir de los años 80. Nosotros nos sumamos a esa historia musical, en verdad, aprendiendo hasta cada acorde de su guitarra, cada arreglo de sus canciones. Yo creo que la escuela que hemos tenido a través de él ha sido también muy importante, porque hoy hace que yo, en este momento, en donde me animo a la composición también, me animo a crear dentro de todo mis propias cosas, a mí me ha servido muchísimo para poder armar inclusive algunas voces, armar acordes de guitarras también, y que nazcan así las canciones nuevas, ¿no? Ha sido fundamental el cambio de ser intérprete a ser compositora, principalmente porque lo más importante, creo yo, cuando grabas un disco y pones obras propias, canciones propias, es dejar algo, un pensamiento propio justamente, un sentimiento que nazca de uno, que tenga que ver con una historia, en mi caso, historias de vida mía, mismo cotidianas también, ¿no? Que, bueno, se quedan puestas en una canción y que, bueno, la gente después la recibe, la toma o la deja de acuerdo a sus gustos, pero que lo importante aquí es lo que te deja en sí el mensaje de una canción, ¿no? Que es el mensaje de hermandad, que siempre lo hemos sentido a cada lugar a donde hemos ido los santiagueños a cantar y a llevar nuestro mensaje de nuestra tierra, siempre lo hemos escuchado con mucho amor, hemos sentido que lo han recibido con mucho respeto, mucho amor y con mucho compañerismo, esa cosa de mancomunión que se arma en el momento de subir a un escenario o en el momento de llegar al lugar y que nos abrazan en ese abrazo, en ese encuentro, ¿no? Eso es lo más importante. Cada una de las canciones de este último disco, Soy, que es el que vamos a presentar esta noche, justamente tienen historias de vida que son algunas homenajes, homenaje, por ejemplo, a mis hijos, una canción que le dedico a ellos, un homenaje a unas tías, madres, en la canción justamente madre, homenaje a los pueblos, a los lugares, a cada uno de los lugares a donde vamos, es una manera de devolución de tanto amor, de tanta entrega de la gente, porque en verdad nosotros, uno sube a un escenario con muchos nervios, con mucha sensación de saber qué va a pasar, esa adrenalina que corre y la gente con su respuesta transforma, por ahí esa negativa de los nervios, la transforman en una verdadera fiesta en el corazón y esa energía que la gente me da, yo la devuelvo con ese mismo amor, ¿no? Con esa misma sensación de fiesta, de lo que se arma cuando uno empieza a cantar. Todo lo que tiene que ver en el arte, la creatividad, está vinculado directamente con la fuerza del amor. Yo creo que todos los que emprendan un sueño, porque esto para mí es un sueño, poder seguir cantando, son sueños cumplidos. Cada vez que voy a un lugar a cantar es un sueño cumplido. Es decirles que, bueno, que siempre cumplan esos sueños, los que tienen en su mente, en su corazón, en sus sensaciones, de que hay algo más, algo más, que ellos por ahí lo desconocen quizás y que sigan en ese camino, que sigan en ese camino de los sueños y de que una canción pueda transformar el dolor en algo realmente hermoso para esta vida. Yo en mi caso siempre digo que mi esperanza y mi fe está puesta en que una canción va a transformar y va a mitigar los dolores de alguien que está mal y que va a transformar en una alegría y en una esperanza para cada uno. Eso sí que, ante todo, son los sueños primordiales que debemos tener las personas. Y tratar en lo posible de que si seguimos en este camino vamos a llegar a cumplirlos.